y también y han surgido casos que no se podían resolver desde aquel entonces buscamos comenzamos a ahorrar por las instituciones de Goya y ven de quien podía resolver de alguna manera o darnos una mala participación así que la primer fundación que nos recibió��요uerza lóbulo y por toda esta experiencia de los alumnos también trabaja y por su experiencia natural de los alumnos, también trabaja con la educación. ¿Hacia qué punto la charla? Bueno, la charla es socializar el proyecto. Están a comentarles a docentes de la escuela, a docentes de otras escuelas también que están invitados, comentarles más o menos en qué consiste el proyecto, pues son las líneas generales de este proyecto, y explicarles, o sea, una de las ideas partibles de ser aplicadas en otras escuelas. ¿Solamente esta escuela será lugar de la charla, o literal en otra recuación, en la ciudad de Goya? No, solamente se hace en esta escuela, es una escuela pionera, porque es la primera escuela que presenta un proyecto como este, también se llama Escuela Inserción Social, una cuestión de derechos. En la escuela pionera se limitó otras palabras a conocer, y las autoridades municipales también. Entonces, muchísimas gracias a los dioses. Gracias. Bueno, buenos días. Se van a tener que participar a la familia en la espera, pero siempre digamos que uno quiere iniciar o quiere dar a conocer este tipo de información que nos parece tan importante para las escuelas, siempre con un reto que se hace difícil, la vida, ¿no es cierto?, de las personas que por ahí se han comprometido, y digamos, por eso también estuvimos quedando, si se acercaban a esta invitación que le ha hecho el colegio a las autoridades municipales. De igual manera, yo creo que estamos los que queremos seguir adelante, los que queremos dar a conocer lo que hacemos en la institución, queremos acercar a otras instituciones, por eso también que usamos la invitación. Y bueno, el proyecto este apunta a la inclusión, como sabemos que tenemos la educación obligatoria, secundaria, que es lo que apunta, ¿no es cierto?, a una inclusión. De esta manera, es haber una estrategia, las acciones que se van a entrar a cabo para esta cuestión, de que de hecho la venimos trabajando, y se puede decir que todas las escuelas estamos haciendo lo que está en nuestro alcance para tener una inclusión, no sé por los jóvenes y adultos, pero de esta manera, entonces, la idea es la inclusión, la retención y la promoción de esos adultos. Es decir, promocionar, participar en el mundo del trabajo, para que sigan estudios superiores. Esa es la idea, entonces, y a partir de acá, a través de las políticas socioeducativas, que van a presentar el proyecto, que con la Comunidad de la Escuela, tengo el paciente de psicoparadógico de la escuela, y uno de los profesores del departamento, alumnos que nos acompañan, y que, bueno, de esta manera, informarles sobre cómo podemos trabajar, cómo podemos interactuar con la propia escuela, y que, bueno, que sea un año más, digamos, de éxito, y que, bueno, nada más, a mí no gustaría tener la palabra de lo que va a llegar adelante al proyecto, también contarles que este proyecto es un proyecto destinado, sino que también está en concordance con lo que es el plan de escuela, en concordance con lo que es el CAP, por movilidad y todos los otros planes, no es cierto, es el beneficio que tiene la institución. Así que, tres partes, muchas gracias, bienvenidos, y bueno, vamos a tratar de gracias a los profesionales que también están, por hablar con la escuela, así que requerido que sea posible, con las otras instituciones, por sus circunstancias. Gracias, Adela, y espero la palabra acá, será comenzado. Gracias, Adela. Bueno, muy buen día, muchísimas gracias a todos, sobre todo, a todos los que nos visitan al licenciado, muchísimas gracias por haber venido y a ser feliz con el equipo de este nuestro proyecto, como publicadora de la mejora, y de la voluntaria, que hace cinco años que estamos trabajando en el fondo de la mejora institucional. Sí, aparte de eso, es la forma más de fortalecer la trayectoria de nuestros alumnos. Para eso, como iniciativa, el gabinete psicopedagógico de las escuelas, que está conformado por el psicólogo Pablo Yuronín, por el psicopedagoga Julia Casco, por un gobernador de la Péreo Pico, que es Nicolás Monzón, también por la Secretaría Social de Jerónica Máquez. ¿Y por qué le explica al último? Porque Jerónica y Nicolás, tomando como iniciativa este año, que no hay sus reglas. Esas reglas que son sumamente importantes en educación. ¿Por qué? Porque si nosotros nos detenemos a pensar, que si trabajamos solamente para nosotros, si trabajamos solamente para nuestra comunidad, estamos haciendo un poquito de bonita. Es necesario que toda la ciudad se comprometa con el mismo. Para eso, es bueno, este es el servicio. ¿Sí? Vamos a pensar. Por carta, la pregunta de ahí, invitamos a todas las demás instituciones a que se haga esto. En el proyecto, lo que quiere es sumar voluntades, sumar resilientes. Bajo ningún punto de vista, lo que queremos es trabajar solamente nosotros. Por eso lo invitamos a todos ustedes. Por eso le dijimos, que la Ciudad Nicolás se distegue de lo que estamos por hacer y lo que estamos por trabajar. Dice que en esta serie tenemos que aquí, la Escuela de Inversión Social es una cuestión de Derecho. Ustedes mejor que nadie sabemos que la educación es un Derecho. Un Derecho que tiene adquirido el alumno. Así que somos nosotros los encargados de que eso distegue de alguna manera a cumplirse con estos objetivos. ¿No es cierto? Entonces por eso que hoy quiero darles la palabra a quien van a llevar a cargo en proyecto agero y al igual. Gracias. 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 Gracias.